El Jorte está intentando hablar con Polsioni, exclusiva, exclusiva a Friquitín, está marcando, ya está dentro, vamos a ver si tiene suerte de hablar en directo con Polsioni. ¿Qué está, la copierta? ¿No está? ¿Qué hace, Rano? ¿Cómo te va? ¿Eh? ¿Casi más qué? Ah, vale, vale, vale. No, estamos acá con Jor, acá, y estamos hablando del tema y eso, que... ¿Eh? Saludando de mi parte, ¿eh? Te vale la saludo. Sí, vale, vale. Y bueno, hoy estamos analizando tu tema, que tenemos el travesti rumano, aquel que ya te dije. ¿Eh? Está bien, está bien, está bien. Pero bueno, ¿qué está enfermo? Está enfermo, sí, porque parece que se lo folló un perro doberman. Pero por chat. ¿Qué te folló por chat? ¿Te folló por chat? Hola. Hola. No, se despidió. No le gustó. ¿Qué es el hijo de puta? No le gustó. Lo de... Es un hijo de puta. Pero no le gustó lo del perro. No le gustó. Lo de... Lo sacáramos en el aire. Bueno. Esto se termina esta noche. Exclusiva. Esta noche habló con Paquito. Bueno. ¿Puedes llamar ahora Paquito? Llama a Paquito. Paquito es el sustituto. Sí. Se llama Paquito Radio Choyo. Radio Choyo. Radio Choyo. Radio Choyo. Ya. ¿Qué lo vas a coger hoy mismo? Hoy bien. Está llamando, te va. Hello, Paquito. How are you? Fine. Ah. You're... Ah, you're... You're saying in the US one dick. You're saying two. Two dicks. You're saying. What the fuck? This is... It's incredible, Paco. Eh... También. Te voy a decir esto en castellano porque no lo sé decir. No lo sé decir en inglés. Que... Por Sony a la mierda. Eh? Por Sony a la mierda. You is... Integrante... In Friki Team. You understand? You understand? Dile que se venga. Go. Go here. Come on. Come on. Go in... Five minutes. Five minutes. Where is... Of... Ogden. Obrador. Baldauro. 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 малень핑 Channel. Parallel. Baldauro. Baldauro. Parallel. Yes. Yes. Eh... ¿Cuántos 100 euros? Sí, cabaret, China, 5 euros. China, China. China, 5 euros. Ok. For Sagi Mayan. No, Mayan no. Sagi Mayan no. Sí, sí, sí. George, es ok. George, es ok. Sagi, you ask. Me, I need... Two dicks, two dicks. Two dicks. Ok, two dicks. Two dicks. George y Poshoni. George y Poshoni. Ok. No, perdón. George y Jote. Que Poshoni no está ahí. Ok, ok. Goodbye, Paco. Goodbye. Adiós. Goodbye. Adiós. Que traiga el dinero. Money. Money. Money, money. Bye, bye. Chao. Bueno.